No es un sueño, porque además no es un sueño. Yo no quiero que mi hija, tu hija, diga, crezca soñando. Bueno, ojalá que cuando crezca me llegue el agua a la hora. Para poder lavar rápido, salir a trabajar y ver si lleva tiempo el colegio se encuentre un autobús. ¿Ustedes quieren que el sueño de sus hijos, sus nietos, su familia sea ese? O por el contrario, yo cuando sea grande quiero pasear libremente por las calles de los teques o arena, agarrar el transporte público eficiente, completar el metro y llegar a 15 minutos a Caracas, llegar a la universidad, poder estudiar, graduarme, vivir de mi sueldo, que mi familia crezca, que regresen al país, celebrar las navidades juntos. Y con tranquilidad, además, desarrollar grandes talentos en Venezuela. Deportistas, científicos, cultores. ¿Por qué estamos luchando entonces? ¿Por poner gasolina? También. Pero eso no debe ser tema de discusión. Eso ni debería ser tema de discusión. Porque llegue el agua. No, no, es que eso es un derecho, ¿vale? Por tener electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es un derecho. Un derecho. Y lo que sí le digo al pueblo de Venezuela, a los profesores, al sector salud, a los obreros, a los transportistas, a los agricultores, a los productores del campo, a los empresarios. Los derechos no se mendigan. No se piden por favor. Los derechos se exigen. Se exigen. Y por eso están protestando. Y por eso vamos a protestar en cada calle de Venezuela. En la que sea necesaria, en cada esquina, acompañando a cada gremio. Yo no voy a mendigar nada. No lo estamos mendigando. Una elección presidencial. No lo estamos mendigando. Un sueldo digno. No, lo estamos exigiendo. Porque es lo que corresponde para solucionar esta crisis. Porque no vamos a ganar como república, como nación, como sociedad. Hasta que no veamos cada deuda social saldada. Hasta que no sea una preocupación, como lo decían Karim y Delsa y todo la semana pasada. Un niño con hambre, por Dios. O es que un niño con hambre puede soñar con una carrera universitaria. O es que un niño con hambre puede soñar con ser grandes ligas en Venezuela. O es que un niño con hambre puede soñar con ir al mundial de fútbol representando a la Vinotinto. Y ya sabemos lo que hace un niño bien alimentado venezolano. No solamente triples coronas en las grandes ligas. Goles con selecciones internacionales. Talentos por todo el mundo representándonos dignamente. Ya sabemos lo que hace un venezolano. Nos toca bregar. Porque un niño venezolano tenga las mismas oportunidades que cualquier niño en el mundo. Que un niño nació en Barrovento. O en los valles del Tubi. Tengan las mismas oportunidades que un niño que nació en Bogotá, Madrid o donde sea. O es que nos vamos a acostumbrar. O es que es un capricho la participación ciudadana. Yo entiendo las críticas a la consulta. Que no somos a la consulta. Por cierto, paréntesis aquí. Nadie puede estar en contra de que la gente se organice. ¿Quién está en contra de eso? Nadie. ¿Quién está en contra de que la gente alce su voz? La dictadura, solamente. O los que acompañan a la dictadura. ¿Quién está en contra de que nos movilicemos y nos expresemos como sociedad? Que le preguntemos a cada vecino, a cada ciudadano, lo que quiere ser y lo que puede aportar. Porque no solamente es lo que todos sabemos que queremos. Es lo que podemos aportar para cambiar a este país. Esa es la diferencia en la consulta. Y si te estoy consultando. Y si los estamos consultando. Y si el Parlamento los está llamando a participar, a organizarnos. Porque reconocemos que solos no podemos. ¿Lo reconocemos? Yo no que llegue aquí solo. Llegué con una estrategia de años de construcción de mayoría. De construcción de unidad. De mesas de la unidad. De la unidad. De vinculación con la sociedad civil. De esa consulta ciudadana muy exitosa en el 2017. Muy exitosa en el 2017. Repito. No, no fue un error. Fue muy exitosa. Organizarnos. Reencontrarnos como sociedad. Organizar la diáfora. Vincularnos con la iglesia. Con las universidades. Con los rectores. Con los gremios. Es muy exitoso eso. Tenemos que reeditar y mantener firme. Esa herramienta. En todo espacio. En cada municipio. En cada parroquia. Con las escuelas. Con los gremios. Con los sindicatos. Con los estudiantes. Con los partidos políticos. Con la sociedad civil. Con las asociaciones de vecinos. Con todos. Esa es la tarea que hoy. Este comando se lleva. Incluir y vincular a todos. La inclusión. La inclusión. Solamente es un elemento. Filosófico. Hoy es una necesidad. Hoy es práctica. La unidad. Con este país tenemos. ¿Cómo comunicar? Esto no está saliendo en vivo en ninguna televisión. En ninguna. En ninguna radio. No va a salir en portada de ningún periódico que hoy. El glorioso Estado Miranda se compromete a movilizar a todo el Estado para manifestarse. Eso les toca a ustedes. No solamente con sus redes sociales. No es suficiente las redes sociales. A veces. A veces. Es la herramienta que tenemos que utilizarla y maxificarla. Pero a veces nos metemos aquí. Y creemos que ese es el mundo. Yo siempre pongo un ejemplo con esto. Es como si usted va a la iglesia el domingo. Y le preguntan a los que están en la iglesia. ¿De qué religión eres tú? ¿Qué creen que resulta de la encuesta? ¿Cuántos resultarán católicos en esa encuesta? Díganme un estimado. Vamos a decir 99 por no decir 100 porque hay uno que acompañó a alguien. Que es ateo. ¿No? Pero más o menos. La herramienta que tenemos, tenemos que explotarla al máximo. Pero tenemos que entender que tiene un alcance. Que eso llega a un segmento. Tenemos que ir a buscar a cada vecino, a cada amigo. Tocar las puertas. Entendiendo que hay pandemia. Pero también necesidad de libertad. Hambre de libertad. No vamos a hacer el hambre del venezolano. No van a tener mejores salarios los maestros y los profesores. Hasta que tengamos libertad, transición y democracia. La primera reivindicación hoy es Venezuela. Para poder saldar todas estas deudas sociales que hoy tiene un Estado ausente. Atención con eso. Venezuela hoy sufre una dictadura sin Estado. Sin Estado, no existe. O díganme, ¿qué ciudadano venezolano tiene una relación fluida, próspera, sana con el Estado? ¿Qué espera usted hoy del Estado secuestrado o ausente por la dictadura? ¿Qué espera usted? Díganme. Nada. Vejámenes, miedo, terror. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes esto. Una dictadura sin Estado. La relación del ciudadano con el Estado es de terror. Imagínense ustedes. Quiero decirles algo, esto no cambia un día Mañana, feliz pensamiento Mañana se va el dictador Feliz pensamiento Nos alegra ya la sola evocación De la imagen, de la acción Pero pasado mañana, es decir, el lunes Ahí está la Guardia Nacional Sistema de Justicia Etcétera, etcétera, etcétera Imagínense el reto que tenemos como sociedad Imagínense el reto que tenemos Que tenemos, no que tengo Como ustedes lo saben, yo voy a estar siempre al servicio Como todos los que estamos aquí, los diputados Los partidos políticos, aquí les pido por favor un aplauso a todos nuestros diputados Que han delegado, que han resistido Como la sociedad venezolana También reconocimiento a la sociedad venezolana Que nos enfrentamos a los delincuentes de deshumanidad Ese Estado que quiere infundir terror Y lo hemos resistido Y somos mayoría Y no nos da miedo salir a la calle Estamos aquí reunidos convocándonos Estamos aquí reunidos Ejerciendo y demostrando mayoría Por eso no han podido acabar con esos sueños De libertad Pero entonces Feliz pensamiento Se va el dictador Y nos toca entonces reconstruir Reconstruir el tenido social Estamos constantemente aquí en eso Manteniéndolo Fortaleciéndolo Llevándolo Llevándolo Adelante Bueno yo quiero en el futuro Pasar por una alcabala Y en vez de sentir miedo Sentir seguridad Sentir protección Yo quiero llegar a un registro O hacer un trámite De identidad Por ejemplo Que es un elemento básico La identidad La identidad Y no tener miedo De cuánto me va a llegar Que si hay material Que si el tal cobra tanto No señor No señor Usted tiene derecho a la identidad Tiene derecho a ser venezolano Hasta eso El Estado desapareció Y ese es el reto que tenemos adelante Estamos muy conscientes de ese reto Muy conscientes No solamente trabajamos por salir De la dictadura Sino en recuperar Reconstruir Tejer Ese tejido social Yo sueño Y trabajo para hacerlo realidad Como todos los que estamos aquí Y estamos llamados a participar En la consulta Que vamos a visitar Tetare Libremente Tenemos escuelas Y una hermosa bandera Ondeando En representación De una Sociedad que urbanizó Llevó todos los servicios No hay problemas de transporte Ni de recolección De desechos óleos Que eso no va a ser un tema Que eso no va a ser Que yo me voy a levantar A las 6 de la mañana Me levanto a ser obligado Por mi hija Y por la gran labor Que tenemos enfrente Y que no va a ser una preocupación Cuando abra el grifo No va a salir agua Eso no va a ser un tema Vamos a abrir agua Mamá No te vas a salir los dientes Porque vas a tener Todos los temas Sin preocupación Vas a llegar Ahí entrando a la cocina Hay un olor A café Recién colado Hay ruido en la casa Porque toda la familia Reunida No están en refugios En otros países Vas a salir a la calle Tranquilidad Sin miedo A que te pase nada Y vas a encontrar Vas a tener una aplicación Para saber a qué hora pasa El transporte público Por cada uno de los puntos Y acceso a tener Un teléfono inteligente Porque vas a tener El poder adquisitivo Para poder Y lo pudiste cargar Sin problema en la noche Había electricidad plena Por supuesto No puede ser la duda No entiendo Llegas Dejas al chavo en el colegio Vas al trabajo Contento Porque estás muy bien Remunerado Vienen las utilidades Te estás preparando Para Navidad Con toda la familia A lo mejor un viaje De recreación A la Gran Sabana Mérida Falcón Margarita La Guaira Va a ser un destino turístico Dicen que se vaya a robar Pero no es así Hay trabajo por hacer Llega el mediodía Sales a almorzar Sí, almuerzo Tres caminas al día Tres papas Saliste Te fuiste con la familia Esto que estoy narrando ¿Qué es? Vida Calidad de vida Calidad de vida La normalidad Solo posible en democracia Solo posible Con libertad Yo recuerdo una expresión Que escuché muy Cuando estábamos en las líneas Del centro de estudiantes Buscando participación Movilización Lo que hacemos hoy también De alguna manera Y escuché una expresión Medio fuerte en ese momento Era en el 2006 Hay que votar Hay que participar Hay que No, pero hay que participar Hay que movilizar Hay que organizarse Hay que defender los votos Y nos decían Bueno, pero ¿con qué se come la democracia? Como un desprecio Hacia lo público ¿No? Como un desprecio Hacia lo que nos corresponde A todos Hoy a las malas Entendemos Me han escuchado diciendo esta frase Que sin democracia No comemos Hoy a las malas Entendemos Que sin libertad No hay posibilidad De progreso Así que nos obliga A todos A todos Diputados Líderes Concejales Ciudadanos Jóvenes Niños Todos Nos obliga hoy Esa Venezuela posible Porque no es la que tenemos hoy Eso que acabo de narrar Que pareciera algún día normal Que lo sentimos con nostalgia De alguna manera Los que lo vivieron Algunos no lo han vivido ni siquiera Niños de este país No saben que es eso Niños de este país Merecen Saber Carajo Que es eso Soñar Saber Tener la certeza Que pueden cumplir Con su esfuerzo Con su dedicación Con su estudio Y ese es el reto Que tenemos hoy Por eso los estamos convocando Porque vamos a tenernos firmes No vamos a permitir Que la dictadura Aniquile Los sueños De todo un país No Maduro No vas a querer No vas a morir Aquí estamos Firmes y con fuerza Organizados Llamando a todos A participar Llamando a todos A exigir Llamando a todos A la calle Sí A expresarnos A continuar No Nos vamos a dormir Por el contrario Tenemos más ánimo que nunca Paradoicamente Tenemos más ánimo Y fuerza Que nunca En Venezuela Para lograr cambiar Este país Si lo veo En el Estado Miranda En Libertador En toda Venezuela Miren Hoy La consulta A semanas De que ocurra Ya es un logro Hoy La consulta popular Ya es un logro Ya es un éxito ¿Y saben por qué? Primer ejemplo Aquí estamos Primer ejemplo Aquí estamos Reunidos En unidad Atención con esto Aquí estamos Reunidos En unidad Unidos Juntos Porque sabemos Que es el único Mecanismo Y vehículo Que es eficiente Para enfrentar A la dictadura Ya es un logro La vinculación Con la sociedad civil El llamado Al mundo El decir Que no nos rendimos Hoy la consulta popular Es un éxito De resistencia De la sociedad Venezolana Que ha sufrido Atropellos Que muchos De los que estamos Aquí Han sido Perseguidos Y aquí estamos Hoy Organizarnos Es un testimonio De lucha Primero nosotros mismos Porque yo sé Que en ocasiones Ustedes se pueden Sentir solos De alguna manera Desamparados Angustiados Y ese sentimiento Paraliza Aterrorizados Que es lo que Quiere la dictadura Ya sea referencia Con el objetivo De ellos De maduro Que nos dé miedo Y por eso Van y secuestran Los equipos De sonido Luego un acto Con vecinos Con amigos Con directos Políticos Se los roban Un micrófono Para la dictadura Una corneta Para la dictadura Es una amenaza Imagínense lo débil Que está esa dictadura Imagínense lo débil Lo frágil Que es Hoy El dictador Que le tiene pánico A una silla Para un acto No Esto se ha llegado Al punto De que no es que Me temprase una gente Me temprase unas sillas No La dictadura Esa corneta Pesa Incluso Los defensores De derechos humanos Bueno Como seamos En este caso No es robo Es robo Están robando Están robando Porque les da pánico Y Salen los valientes diputados En ese caso Estuvieron presentes Nora Bracho Y Elsa Solorso Y llegaron a Rescatar Lo que tuvieron Rescatado Porque la propiedad Privada Decide que Ayuda Además También es importante A veces no vemos Esos pequeños detalles A veces no se ven Tras cámaras Pero es un gran esfuerzo Y atención Aquí me hacen Una referencia importante Vecinos hicieron Vigilia Incluso Para proteger Y depender No eres valiente No eres valiente Gracias Porque eso Porque eso Esa es la lucha La lucha La significa La organización Así nos protegemos Esa es la forma De protegernos Ante una dictadura Esa es La forma No sé Es ganancia o no es ganancia Una consulta popular Es positivo o no es positivo Enfrentar una dictadura Es positivo Enfrentar una dictadura Es positivo Acompañar a los maestros Es positivo Acompañar a las enfermeras Es positivo Reunirnos Organizarnos Luchar Alzar la voz Nos quieren callados Invisibilizados Y puse el otro día El ejemplo De Cuba Algunos seguramente Me escucharon ¿Cómo es conveniente? Una sociedad Activa Movilizada Estructurada Exigiendo O invisibilizada Callada Y apartada Creo que no hay duda En la pregunta Entonces Un llamado A todos Los que de alguna manera Han criticado Digamos constructivamente La consulta Separemos las cosas Si la crítica Es a Juan Guaidó Bien recibida Será también Bien recibida Será también Pero no Critiquemos Un mecanismo De organización No tiene sentido Es como dirían Coloquialmente Dase un tiro en el pie O lo que no queremos Es que se exprese la gente Queremos que se exprese la gente Queremos que participe Que movilice Es más Miren El voto El voto Tampoco es un fin en sí mismo Es que yo no Es que yo no crezco Estudio Para ir a votar No Es un mecanismo Un vehículo De dirimir conflictos Cuando estamos en democracia O cuando estamos luchando Aquí estos tipos Aquí estos tipos no tienen reglas La victoria no tiene reglas O sea Ellos quieren ganar una partida Dominó Con una torre De ajedrez Así que Ya va Y se explica El mundo Hay que explicar el mundo No mira ya va Es con el 5-4 No pero él tiene una torre Llega a un campo de béisbol Con una pelota de fútbol Bueno Ya va Y creen Y la victoria es tan soberbia Que el mundo se las va a comer Que nosotros Nos las vamos a calar ¿Nos calamos el 20 de mayo del 2018? No No ¿Se lo caló el mundo? No No ¿Qué creen que va a pasar con este show? Está derrotado Está derrotado El fraude ya está derrotado Así que Si lo llevamos por goles O por carreras anotadas Si ya la consulta es un éxito Y el fraude está derrotado Mira vamos arriba compañero Vamos arriba en el marcador Y si nos encuentran movilizados Activos Unificados Carrera y carrera compañero Ahora Como dice también El famoso comentarista ¿El juego no termina? Entonces en mitad del juego Nadie puede agarrar y decir No me llevo mi bate Eso no existe Estamos hablando en equipo En equipo Solo en equipo Se gana Solo en equipo Se gana Solo en equipo Y unidad Se gana Se gana Que puede agarrar y ser Que podrá ser mejor pitcher De la liga Se podrá ser lo que sea Pero se gana Solo en equipo Solo Y desde cualquier rol Porque cuando uno está en las gradas O cuando podía ir al estadio universitario Ya ni eso se puede Hablando de la normalidad y la nostalgia Uno se sentía ganador con el equipo Yo soy los tiburones, ustedes saben, no me pasaba tanto Pero bueno Un juego era bueno Pero al final del día Hay reglas Y uno aplaude y gana Entonces el equipo El equipo Así que les pido a todos ustedes hoy A todos los que no están viendo A todos los equipos de Miranda Que más puedo aportar al equipo Y perdón Por pedirles algo más Sé que lo han dado todo Sé que esta sociedad lo ha dado todo Sé que esta dirigencia ha puesto todo de lo que tiene En la mesa Pero lo puedo hacer también Con cierta tranquilidad Porque todos lo hemos hecho Y sobre todo porque lo vamos a seguir haciendo Me van a encontrar de primero con ustedes En cada fin En cada rincón En cada lugar Y eso, ahí está La gran diferencia Así que Uno Salgamos de una vez A organizar los comandos municipales Parroquiales Lleguemos hasta donde podamos Lleguemos hasta donde podamos Llegar a cada rincón A llevar este mensaje De que ya hoy De que ya hoy es una victoria Va a haber mucha tarea Va a haber mucha tarea Mucha Reconstruir el sistema judicial El aparato económico nacional La industria petrolera La agroindustria El turismo La educación El sistema de salud Va a haber mucho que hacer Transporte Todo Mucha Mucha tarea Tenemos adelante Pero la primera El punto De partida Es que se vaya El dictador Otra vez El pensamiento Y un mensaje Para ir finalizando ya Y pasar a la juramentación Al entorno Del dictador A esos Que todavía sostienen El aparato represivo De la dictadura ¿Qué están ganando hoy? Díganme ¿Saben cuál es el principal Problema de hoy Del dictador? Aparte De los que ya tienen Por cierto Aparte de tener 15 millones de dólares De recompensa Pequeño detalle Pequeño detalle ¿No? Denuncia Penal Por terrorismo Y narcotráfico ¿Ustedes saben quién Lo acompaña en esa lista? Busquen en internet No se sientan triste Busquen internet Las 5 recompensas Más altas De la historia Y vean ¿Quién lo acompaña? No es decir Está complicado Está complicado El compañero Y ese entorno Como que no Termina de entenderlo Pero si eso no es suficiente Vayan y vean Quienes fueron señalados Por delitos De lesa humanidad Si están muy creativos Vean quién está En las dos listas Si tienen tiempo libre Y internet Y electricidad Que es Toda una hazaña Y lo sé Por eso lo digo Por parte Crucen esa lista Y vean quién está Una sola persona No está en esa lista ¿Saben cómo se llama? ¿Tienen idea? Nicolás Maduro Moro Nicolás Maduro Moro Ojo Esto les va a ser una buena noticia Un reto Porque nos enfrentamos a eso Hay que ser Consciente también El tamaño del reto Al cual hemos estado Enfrentando Pero lo significo Para que hagamos Conciencia como sociedad De lo que hemos resistido De lo que estamos resistiendo Y lo que vamos A superar Y lo que nos obliga Cada uno De nosotros Sin precedentes La lucha Que ha dado El pueblo De Venezuela El primer problema Maduro Ni siquiera es ese Es que para solucionar Cualquiera de tus problemas De nuestros problemas De los problemas De sus problemas Necesitas un factor Que es el dinero Es económico ¿Cómo solucionamos La crisis eléctrica En el estado Zulia Si no es con dinero fresco En la economía? Haciendo mantenimiento No solamente Las plantas termoeléctricas Sustituyendo las piezas Necesarias Pero también reconectándolas Con el sistema Central de electricidad ¿Cómo se la soluciona? No hay forma ¿Cómo ponemos agua? Colocamos agua Reactivamos Y pasamos de 3 millones De 300 mil barriles Al día Que decayeron La industria A un millón y medio Dos millones Tres millones Hasta cinco millones Con dinero de inversión Dígame una cosa ¿Quién le va a prestar A ese señor? ¿Quién le va a prestar? Y le voy a poner Un ejemplo sencillo La ley ActiBloqueo Que de ley Solo tiene las tres primeras Letras que utilizaron Para nombrarla Porque no fue nombrada Por la asamblea nacional No tiene carácter Constitucional No tiene ningún tipo De aplicación Pero vamos a poner Un ejemplo sencillo Imagínense que ustedes Los invita A montar Un emprendimiento El plan En una cárcel Una gran oportunidad De negocio Venga y coloque aquí Y monte Una ladería Gran oportunidad De negocio ¿Quién de ustedes Iría a montarla? Levante la mano Sin pena Bueno Difícilmente ¿No? Algunos Bueno Irán sale corriendo Con oro de sangre Y la monta ¿No? Pagado con oro de sangre Bueno Nadie En su sano juicio ¿Cierto? Bueno Lo que está haciendo A moda Es exactamente lo mismo Es el plan Un mafioso Que está invitando A empresarios Privados No dale Venga Invierta aquí Que aquí Yo les garantizo No se preocupe ¿Quién? ¿Qué empresa seria? Díganme Va a aceptar Esa invitación ¿Ustedes creen Que tenga algún tipo De recalcación Esa supuesta Ley Muy entre comillas ¿Creen que tenga La aplicación? Pero les voy a poner Este último ejemplo Para que lo utilicen Además En cada uno De los recorridos Ahora Imagínense Que ese plan Va a pedir un crédito En el banco ¿No? Imagínense Llegando al banco Con su carpetita Mira Nosotros queríamos montar Como no vinieron Los inversionistas ¿Quién iba a hacer negocio? Con Maduro Bueno Vamos a pedir un crédito Entonces vamos Para el Banco Mundial El Fondo Monetario El Banco Interamericano La CAF O cualquier otro De los que le prestan A los países No miren Yo quiero pedir un crédito Para arreglar El sistema eléctrico Nacional Que destruimos Por falta de mantenimiento Porque se robaron El dinero Etcétera Etcétera ¿No? Son las causas De la destrucción ¿Cómo no? Entréme sus papeles Señor ¿Cómo se llama usted? Maduro Sí, ¿cómo no? Se empiezan a ver ¿No? El currículum Prontuario Prontuario ya Solicitado Por la Justicia Internacional 15 millones de dólares De recompensa Terrorismo Y narcotráfico Tortura Secuestro Asesinato Político Usurpación Polombiano Usted lo llaman 60 países Dictador ¿Nos puede explicar esto? A ver si procesamos El crédito ¿Quién le va a prestar Un centavo A ese personaje? ¿Quién? Maduro está derrotado Maduro está derrotado Solo Al ambrado Por razones Políticas Sociales Diplomáticas Internacionales Pero incluso prácticas Como se las acabo de narrar Así funciona igual en el mundo Igualito Como cuando usted ha pedido un crédito Igualito funciona Con los países Si usted no paga Si usted no es buena paga No tiene crédito Punto Y necesitamos inversión En Venezuela Y la vamos a conseguir Con una transición Que la vamos a tener Para reconstruir a Venezuela Y por eso Desesperados Van y saquean Van y destruyen A la Amazonas Van y desplazan A nuestros indígenas Van y asesinan A nuestra gente Traidores son Si son unos Traidores de la patria Ellos si son unos Apatria Prefirieron entregarle Territorio Al ELN A la disidencia De la FARC A esbolar Que simplemente Respetar las reglas De juego Que simplemente Respetar un parlamento Legítimamente constituido Que debía controlar Indagar Hacer contraloría Presentar al país Como lo hicimos Prefirieron desconocerlo Nos prefirieron desconocer Anularnos Pretender aniquilarnos No lo lograron Y por eso estamos aquí Y por eso vamos a Obramentar el comando De Miranda Y por eso nos organizamos Y por eso Vamos a lograr Cambiar a Venezuela Y por eso Vamos a hacer La diferencia Y por eso Hoy Venezuela Alza la voz Y por eso Vamos a ganar El derecho A ser Viven Y nosotros Lo convocamos Lo convocamos Y le exigimos También al mundo Que nos acompañe En esta lucha Porque no estamos Porque no estamos solos Porque no Vamos a permitir Que los sueños Fueran robados Por unos dictadores Los grandes sueños De países Están colocados Por los grandes Sacrificios De los dictadores Y aquí vamos a conseguir Grandes sueños Gracias a todo Este país Que Dios los bendiga Seguimos adelante Y vamos a pasar A la juramentación Del equipo De Miranda Para la consulta Muchas gracias Levanten su mano a la derecha Nosotros Ciudadanos De Miranda Juramos Proteger la constitución Defender a Venezuela Invitar a todos A participar Trabajar Luchar Ser felices Y defender a Venezuela Si es así Esta parte Yo se la digo a ustedes Si es así Que Dios Y la patria Os premien Si no Que os contene Que hayan gubernamentado Como el comando De Miranda Y alzar la voz Y lograr Exitosa movilización Protesta Existencia